Iban Fiat Desfilado por el camino equivocado Sin darme cuenta que tan complicado es Modificar el decorado cuando desde fuera no lo ves Es tu cabeza la que mueve tus pies y no al revés Es quien soporta cada duro revés Tu corazón bombea vida, tu alma da esperanza y tu retina Se inunda en cada despedida Despierta mi lengua dormida tras lamerse las heridas para Porque no abarri, me dispara Sé bien la meta a la que quiero llegar Sé el esfuerzo, la herramienta del que quiere luchar Dime qué quieres de mí Tú qué pretendes de mí Yo más no voy a esperar Dime si vas o no vas a venir Dime qué quieres de mí Tú qué pretendes de mí Ya más no puedo esperar Tu plato quedará sin servir Acostumbrado al calorcito acurrucado El frío llega de repente y entra en estrés Has descuidado tu sembrado echando el trabajo a perder Es la torpeza la que lleva al traspié Si no al revés Las concesiones se acabaron ayer Tu corazón son de astima Tu alma confianza y tu retina Captura la mirada esquiva Tras el letargo de la espina Advierto que las heridas sanan Dureciendo la membrana Cuando el mensaje no se puede escuchar Es preferible hablar más alto que en otro delegado Sire turupere 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 Dime qué quieres de mí Tú qué pretendes de mí Yo más no voy a esperar Dime si vas o no vas a venir Yo Dime qué quieres de mí Tú qué pretendes de mí Ya más no puedo esperar Tu plato quedará sin servir Larganos las venas siempre Del que puntualmente se demone Larganos las venas siempre Del que puntualmente se demone Larganos las venas siempre Del que puntualmente se demone Larganos las venas siempre Del que puntualmente se demone Largas las veras siempre del que puntualmente se demoró, se demoró Cuál es el método, cuál es el concepto, quién procura el trato correcto y quién repara en estos aspectos Quién imprime en sociedad el efecto perfecto y quién es el mentor Cuánta paciencia adquirida, cuánta arrogancia digerida, cuánto cantaron la fuente de una pieza y cuánta pretensión en bandeja Con ligereza se asume ser un barato perfume, es la etiqueta la que a ti te consume Prendes la lumbre de tu hoguera y saltas a la calle con cenizas en la sesera Siempre con cuidado y por la ribera, tu cuidadito y por la ribera Siempre con cuidado y por la ribera Al borde de la orilla, asomada a la mirilla, corre corrientes a la mirilla, corre corrientes a la mirilla, tu cuidadito y por la ribera Al borde de la orilla, asomada a la mirilla, corre corrientes a la mirilla, tu cuidadito y por la ribera Cuál es el palpito válido, quién queda pálido, qué mente lúcida diseña nuestros hábitos Es mi reproche, el rastro ácido, la luz que ha nacido en la noche Más fuerte el canto del caído, mejor oído, antes sembraron lo que ahora han recogido De su derroche, el ruido trágico, el eco en un vientre su broche Con ligereza se asume, ser un barato perfume, es la etiqueta la que a ti te consume Prendes la lumbre de tu hoguera y saltas a la calle con cenizas en la sesera Siempre con cuidado y por la ribera, tu cuidadito y por la ribera Siempre con cuidado y por la ribera Al borde de la orilla, asomada a la mirilla, corre corrientes a la mirilla, corre corrientes a la mirilla, tu cuidadito y por la ribera Ar 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 Ar